HEY! 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 HEJ! HEY! 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 Hay muchas cosas! Soy fanático de menudo desde hace muchos años. Y arriba Miguel y Robert. ¿Cuáles son tus favoritos ellos? Siempre desde chico he sido fanático de menudo. ¿Y si tú pudieras avanzar con ellos, qué harías? Hay muchas cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay muchas cosas Hay muchas cosas Hay muchas cosas Hay muchas cosas